Desaparecido. Es la persona cuyo paradero se desconoce, mucho menos se sabe si está vivo o muerto. Sus rostros pueden verse impresos en volantes pegados en postes, paredes, tallos de árboles o como basura en el suelo. Algunos ya no se les nota ni el rostro, porque se han deteriorado con el paso del tiempo. Y es que no hay mayor desdicha para un familiar que tener a un hijo, hermano, sobrino o amigo del que no se sepa nada. La incertidumbre para estas personas han llegado a menguarles el ánimo y han deteriorado la armonía de sus existencias. Preguntarse dónde están, con quién y cómo es lo que los atormenta todos los días. Tanto para la Policía Nacional del Perú, de cualquier comisaría, como para la Dirección de Investigación Criminalística, DIRINCRI, la mayoría de casos se resuelven con la aparición de la persona, pero no siempre el desenlace es este. Lo preocupante es que los casos se vienen incrementando. Solo en el 2010 se han reportado cerca de 150 casos, en comparación del año 2009, que solo fueron de 105 denuncias, es decir, en 40% más se han incrementado el número de personas desaparecidas. Y esto, desde hace un par de años, las comisarías tienen potestad de llevar los casos directamente a la Fiscalía, sin reportarlos a la DIRINCRI, por lo que tener un número exacto de desapariciones es difícil, y con mucho mayor razón a nivel nacional. Para la familia Llano Carpio, y sobre todo para la madre de César, Margarita, la búsqueda se hace interminable. César Carpio Llano, de 40 años, con retardo mental, desapareció el 11 de enero de este año. Y desde ese momento, la madre e hija buscan al hijo y hermano, que ya, en anteriores oportunidades, escapó de la casa, pero en ninguna ocasión por tres semanas, como ocurre ahora. Estaba en cama ese día, martes, eso de las once y media, doce, vino mi hermano menor a visitarlos, y ya no lo encontró a mi hermano. Yo me fui de acá a las ocho y media, ocho y cuarenta, cerca a las nueve, yo entré a trabajar a las nueve. Y cuando vino mi hermano, ya no lo encontraron ya. Ya son tres semanas exactas, ya más dos días. Plomo, plata, un buzo azul marino y una gorra blanca. Zapatos cafés. Zapatos cafés. Normalmente sabía estar así por las, afueras del río Chile y en la avenida Marina, o por los puentes. Tiene la costumbre de agarrar bolsas así de basura, esa costumbre tiene. Y ahora si lo ven, que debe estar por ahí, ¿no? Jalando alguna bolsa, bolsas grandes a lo mejor. Así camino, joven, por mi hijo tengo que hacer fuerza, no puedo, no puedo estar en la casa. Tengo que estar mi hijo, mi hijo, yo con él, trabajaba acá afuera, vendía bolsas con él, papá rebolsada y vendíamos los dos. En la foto de los volantes que la familia Llano ha pegado en los postes y en las paredes, se observa a César en su dormitorio, que ahora su madre ve vacío. En la plaza de Adams también he dejado bolsas. Ahí arriba los parques hay donde hay abogados hartos, no sé qué se llama. Ahí arriba en el parque hay rincones, paredes, en el poste y ahora abelino y donde venden fruta y abajo, ahí he dejado bolsas. En el poste, en el pared, en todo sitio he dejado, ahora ese rojo he leído también, por ahí también he dejado. A César lo seguirán buscando, pero la tarea se hace más difícil teniendo una madre que apenas puede caminar. Sin embargo, las piernas son lo de menos para Margarita, si es que eso le permite ver nuevamente a su hijo. En cambio, la situación es un poco más angustiante para la familia de Yesenia Giovanna Caballero, que ya tiene más de cuatro meses en el anonimato. Ella se perdió el 19 de septiembre en la ciudad de Juliaca y sus parientes la están buscando en todo el sur. El día 19 de septiembre del año pasado, ya son cuatro meses y 14 días de la desaparición de mi sobrina y hasta el día de hoy no tenemos ningún indicio, no sabemos nada, no tenemos apoyo de las autoridades. Sus familiares aquí en Arequipa temen que su anterior pareja, llamado William Sánchez Sosa, haya atentado contra su vida. Y es que en la casa del sospechoso se encontraron restos de cabello de mujer y sangre que podrían pertenecer a Yesenia. Lo único que les queda es esperar a que los resultados lleguen de Lima. Nosotros la única sospecha que tenemos es de su enamorado, porque él minutos antes de la despreción de mi sobrina, él ha sido que le ha hecho llamadas telefónicas. Incluso tiene una llamada que le ha realizado el mismo día 19 de septiembre a las 11 de la mañana con seis minutos cincuenta y dos segundos, una duración de veintiún minutos de parte de él. El día 19 que desapareció. Pero esta interminable espera para estas personas es angustiante. Así que si alguno de ustedes ve a estas personas, repórtelas para ofrecer al menos una pista para llegar a ellos. Su familia los espera.